Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En base a una serie de investigaciones, la Procuraduría General de la Justicia de Michoacán dictaminó que Erika Cassandra Bravo fue asesinada por su padrastro Daniel Mendieta Sainz. Y ante las evidencias, el padrastro termina confesando y reconoce que privó de la vida a Erika Cassandra el mismo día, 3 de diciembre. En rueda de prensa, el Procurador de Justicia del Estado, Godoy Castro, comentó que las evidencias periciales arrojaron que Daniel Mendieta golpeó y estranguló a la hora oxisa para después deshacerse del cadáver a bordo de un taxi en el que trabajaba como chofer. Durante su declaración, el ahora detenido señaló que no deshoyó a Cassandra, por lo que mediante pruebas periciales se determinó que fue la fauna del lugar la que devoró el rostro de la enfermera de 19 años. Por cuanto a las lesiones encontradas en cara, tórax y brazo izquierdo por sus características, estas fueron ocasionadas después de la muerte y son típicas de las producidas por la fauna del lugar. El Procurador añadió que la investigación en un principio no estuvo direccionada hacia la propia familia, sino que fueron las evidencias de los allegados los que los llevaron a dar con la responsabilidad del padrastro, ya que desde hace varios años la asediaba. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.